Hola a todos, gracias por la sintonía del domingo pasado, aquí estamos de nuevo en el programa online. Hoy me encuentro, en realidad voy a decir algo, estoy súper honrada de tener esta visita conmigo porque ella es mucho mejor conductora, mucho mejor periodista que yo, mucho mejor animadora, diría que es una de las mejores de este país. Bienvenido María Elisa. Carolina, gracias por todas esas flores, pero tú eres maravillosa y no mejor, tremenda periodista y además amiga, te quiero muchísimo y por eso estoy aquí. Oye, y me encanta que estés aquí porque entiendo que es tu primera entrevista post-Festival de Viña del Mago. Sí, es la primera entrevista sin contar la conferencia de prensa, quedado porque entre que uno está full pero tú sabes que te quiero mucho y me dijiste tú y aquí estamos. Pero antes, antes, antes de entrar en el Festival de Viña, porque yo sé que hay muchas preguntas y cosas que queremos conversar, yo quiero saber, ¿tú sabes por qué se llama online mi programa? No. Ya, por el estado conectado, por este celular. Ya. Yo he descubierto que en este celular es como un pequeño de héroe de vida. Sí. ¿Tú lo usas? O sea, lo uso, uno está como completamente adicto. Ahora, si soy tecnológica, no. No, ya, no sabemos nada. Si uso todo lo que tiene, no. Oye, es que el domingo pasado estuvo Cristian de la Fuente del Viña, la cantidad de tips que me dio, cómo no te pueden llegar los haters, a través de unas aplicaciones no llegan los comentarios a tu cuenta. Mira, aprendí un montón de cosas. Y aquí es todo al revés, tú me enseñarás a mí. No, yo tampoco sé tanto, pero yo quiero saber, Ponte, tú, ¿eres adicta? ¿Te desveláis en la noche? ¿Lo agarráis? ¿No lo agarráis? Sí, es un toque que uno tiene. No todos. Y, ¿no todos? No, yo creo que la gran mayoría estamos medio adictos al celular. Y sí, de repente me sale eso como, has hablado, o sea, has visto en la semana o al día ya no sé cuánto es, no sé cuántas horas. Y yo digo, uy, estamos muy mal. Muy mal. Muy mal. Dígame, no hay demasiado gasto, demasiada energía en esto. Tú irías más chica, pero igual nosotros sobrevivimos sin celular. Sí, entera, digamos, y no pasaba nada. Y yo me voy de vacaciones y lo arrojo. Yo no puedo hacer eso. ¿Y te desconectáis de todo? ¿Sabís qué? Mira, este año para las vacaciones hice algo que fue una maravilla, que ya se está transformando en una tradición familiar, que con los niños que alcanzan, porque los dos hombres son muy chicos. Sí, claro. Y por eso nos fuimos poco. Cuatro días acababa yo a la cordillera y obviamente no funciona el celular, entonces ni siquiera lo subí. Y fue, te juro que esos cuatro días quede nueva. Pero Maritá, ¿y con los cinco niños? Sí, no, pues con las tres mujeres, ¿por qué no podía? Los demás chicos ya los acababa yo a la cordillera. ¿Y no tuviste conexión con ellos en cuatro días? En cuatro días. ¿Y no te bajas como el nervio, que uno esté con fiebre, que uno esté caído? Estaban abajo en el campo, que sé que pasándolo bien, chuta, ya no, no, no sé. No sé, te pregunto porque yo reconozco que yo solo lo puedo pagar con los niños acá. Te invoqué el Espíritu Santo y por esto que iban a estar muy bien, estaban con otros adultos en la casa, abajo, y dije, les pasa cualquier cosa, los van a llevar. Había una tía con auto y todo de los niños, se los lleva al hospital y a mí me iban a buscar a caballo. Sí, es verdad, además para tener cinco niños hay que ser relajados. Es que si no es imposible tenerlos. ¿Te imaginaste siempre, perdón, me salí de las preguntas del teléfono, ¿te imaginaste siempre una familia tan numerosa? Sí, era mi sueño, Carola, como tener hartos hijos y sabés que siempre dije, oh, y así, ideal, ideal, soñaría con tener tres mujeres, dos hombres. Ay, ya, pero eso es como decretar y recibir. Claro, amiga, créetela, créetela, vamos decretando entonces. Oye, pero qué maravilla. Sí, sí. ¿Y te es fácil la maternidad? Se me hace fácil, obviamente, me canso como todas nosotras y hay cosas más aburridas que otras y harto esfuerzo de por medio, pero me encanta, ¿sabés qué? Yo que soy una apasionada por mi trabajo, donde más me entretengo es con ella. Pero yo quiero entender, Mari, ¿cómo lo haces? ¿Cuántas horas tiene tu día? Te lo digo en serio. Porque un matinal es muy pesado, o sea, convengamos que tenés que levantarte mucho antes, prepararte, tenés que estar informada, no hay que llegar ahí en blanco al programa y poder improvisar, porque además los matinales de hoy día no son los mismos de antes, son muy informativos, mucha contingencia, es un cambio que ya viene hace muchos años. Pero además tenés pauta posterior, cinco niños, cinco necesidades distintas, ya vamos a conversar de domingo, que es una delicia el menor, pero en el fondo cómo lo haces, porque además tenés que ser señora, no sé, mirar a Ignacio en algún minuto. No, yo me acuesto todos los días diciendo, ay, me faltaron dos horitas, dos horitas más que durar el día. Y me acuesto tarde, porque es imposible. ¿Pero tarde a qué hora? No, no sé, doce, once y media. ¿Y a qué hora te levantáis? A las seis. Y a las, espérate, ¿y entre dos y media seis descansáis? Sí. Los niños no se despiertan, que uno, mamá, que se mete a la cama, nada, esas cosas. Sí, sí, hay un montón de días, todos los días llegan, ahora ya las mujeres dejaron de llegar. Están más grandes. Dejaron de llegar, lo que, la más chica a veces, pero dejaron. Ahora llega el chico, el, pero, el entremedio. El entremedio. Sí. El sobreviviente, como digo yo, siempre hay como que el domingo duerme corrido. Es el agua que mejor ha dormido un año y medio. Ay, ¿de corrido ya? De corrido ya hasta las 10 de la mañana. ¡Qué suerte! Sí. Cosita. Sí, yo no lo veo cuando me voy, o sea, lo veo, pero está durmiendo. Ay, pero qué maravilla. Sí, sí, sí. Oye, y, pero, te se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Ignacio. Ignacio. Ignacio el sobreviviente, y digo yo, porque siempre es el que es como el jamón del sándwich, ¿no? No, sí, cada uno se hace a su espacio. Ah, ¿en serio ya? No, cada uno, porque además es el primer hombre después de tres mujeres. Sí, está bien, pero igual hay una cadena importante para arriba. Sí, no, 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 sí, es muy regalón. Ahora, ¿tú te has dado cuenta de la diferencia entre hombre y mujer? Sí. Porque las mujeres son más complicadas, ¿no? Ay, no, no sé. Ay, no, no, para mí los hombres es la pelota de fútbol. Es que yo todavía no soy adolescente y yo me muero por las mujeres. Eso que las mujeres del papá y los niños de la mamá, falso. Sí, te de acuerdo. Falso, las mujeres son demasiado mías, bueno, también de su papá, pero son demasiado regalonas mías, me entretiene muchísimo, y básicamente con los hombres me doy besos el día entero. Ya, hay besos, pero eso es menos exigente. En alguna parte. Es verdad, es verdad que, ponte tú, sí, hay una cuestión que voy a ser súper honesta. No se me ocurriría a mí, en la vida, yo no sé si es prejuicio a nosotros las mujeres, por ejemplo, faltar algún evento del colegio de las mujeres. No se me ocurriría. No se me hubiera ocurrido no ir al primer día de clases del jardín, o la primera postulación al colegio que hay que llevarlo. Y reconozco que con Ignacio, o sea, no fue tema, y Nacho me dijo, yo lo llevo, ¿para qué vaya a faltar al matinal ese día que tiene que dar el examen en el colegio? Hubiera sido mujer y yo digo, no, se le va a quedar en el inconsciente para siempre y me lo va a recordar. Y con él no es tema y no fue. Viste, si son menos demandantes en algo, no en todo, no significa que hay problemas después de la adolescencia. Sí, pero tienes razón. Pero son como agradecidos. En cambio a ellas, dudaste a veces, ibas a la postura de no sé qué. Te quieres menos, le diste más a ella, la miraste, me dijo. Sí, eso los hombres no. No, si los hombres son más agradecidos, ¿no? Sí, pues son. ¿Y la niñita qué tiene, la mayor? Diez, que es un amor. La violeta diez, después viene la Hassi, que tiene nueve, y después viene la Luisa, que tiene siete. Y con la Luisa viajaste ahora a París, previo al Festival de Viña, que siempre hace un viaje. Todos los años le ha tocado alguna, ¿no? Era secreto, pero no importa. Ay, perdón, no sabía que era secreto. Da lo mismo, no, no era secreto. Lo que pasa es que no lo publico en las redes. Bueno, pero estamos hablando de algo de mamá. No lo publico, pero está bien. Yo no quería saber del vestido, ya voy a saber del vestido. Quería saber de esta dinámica, viajar con cada una sola. Y lo que pasa es que siempre he tratado de asociar el trabajo, o lo que es muy demandante para mí, con que sea una oportunidad para los niños, o ellos lo vean como algo positivo. Ya, no odié la televisión. No, al revés. Cuando renuncié al marinal me estaban diciendo que por qué no volvía, y yo les decía, pero sí que renuncié para llevarlas al colegio. No, no queremos. Es que queremos las dos cosas, no queremos que renuncie. Bueno, y siempre he tratado de hacerlo funcionar en torno a mis hijos para que ellos también. Entonces, no sé, pues sí, fui jurado al muevo, obvio. Da lo mismo, no me paguen nada, pero voy con todos mis niños a las caballas. Y así cada panorama, yo siempre he dicho, todo lo que viene después del matinal involucra a mis niños. Aquí ahora no están porque, claro, porque es horario de clase. Si no, los tendríamos acá. Entonces los tendríamos acá. Y todo lo que pasa después del matinal, trato de hacerlo en mi casa siempre para que ellos estén y yo esté presente siempre. Mari, ¿siete años en matinal? Siete años en matinal, Carola. Ya, dime la verdad ahora. Un poco cansancio porque te juro que yo encuentro que la vida también pasa. Los matinales son intensos, sí. Es obviamente, no te puedo mentir, que las veces que, no sé, pues cuando renuncié y salí un año, fue muy rico. Esas mañanas de poder ir a dejar a mis niños al colegio, de ir a hacer deporte después y después irte al trabajo. Fue una maravilla, sí. ¿Volvería hoy día a evaluar como una reubicación dentro de los canales? Uno siempre está evaluando, yo creo. Uno siempre está evaluando, pero también yo trabajo en un canal que es público y que uno siempre tiene la camiseta puesta donde más te necesitan. Yo siempre he dicho, no es lo mismo trabajar en una empresa privada que trabajar en un canal público. Y eso sí conlleva una responsabilidad y un peso que, al menos yo, desde que entré lo siento. Pero eso lo tienes tú. No sé si se lo escucha a todo el mundo que trabaja en un canal público. Yo durante años entrevisté a un montón de gente y, en el fondo, su raciocinio era bastante parecido entre un canal y otro. Nunca hacían como, se detenían en que estaban en un canal público y tenían otra responsabilidad. Probablemente tú, esta cosa periodística, bien matea que tiene la Mari. Es verdad. Soy matea. Y eres responsable, eres camiseteada. Me importa. Sí, te importa. Sí, o sea, es como algo que pesa mucho a la hora de tomar una decisión. ¿Ha sido difícil también estar en un canal público? Sí, porque, obviamente, cualquier error o condoro que te mandes tiene otro peso que que si uno se lo mande en un canal privado. Así lo siento yo. ¿Pero la gente lo cobra? Sí, no es lo mismo que te exigen a ti cuando estás en un canal público que en un canal privado. Y sobre todo cuando estás expuesto cinco horas al aire. A mí me han tocado épocas de pandemia, de estallido social en matinal. Y, obviamente, ahí uno siente un peso distinto y es más ser responsable de cada una de las opiniones que da. ¿Y hay cometido en estas cinco horas de transmisión algún error que tú me dijeras, Ay, Carola, no hubiera adelantado, no hubiese ido ese día al matinal, como algo que te haya dolido realmente? ¿Algún error así? Porque es harta hora de transmisión. Pues siete años, luna viene. ¿Algún dolorcito? No, no. Yo creo que si tuviera un dolor me acordaría. No tengo algo así como patente o alguna polémica que haya habido, no la tengo. Tendría que darle una vuelta. No, no está bien, pero no hay ningún issue que tú me dijeras, Ay, eso me costó. No, 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 ¿sabes qué no? Qué bueno eso, ¿no? Menos mal, por suerte. No tenemos madera, pero creemos en todo el decreto. Sí, sí, menos mal. Sí, menos mal. Y ahora, si te dieran la posibilidad de elegir, porque se acabó Viña, ya en el segundo bloque me voy a dedicar a Viña. Se acabó, expliquémosle a la gente, porque hay licitación. Hay licitación, o sea, la Mari ya no sigue siendo, no por ahora, por lo menos porque... Tendría que te viene ganarse la licitación, pero yo no sé, se supone que va, no sé en qué va, me he preguntado. Ya, pero hoy día se acabó la licitación, por ende la María Luisa ya no va a seguir siendo por ahora la animadora. La información que tenemos hasta ahora es que se acabó. Se acabó. Dicho eso, viene el director ejecutivo, tú que has tenido varios directores ejecutivos, y te dice Mari, ¿dónde quieres trabajar en TVN? ¿En qué área te pondrías? Qué buena pregunta, Carola. Libre, así libre, dueña. A mí la docu-realidad me encanta, como los programas así, como me tocó hacer a mis urbanos en su minuto en TVN, o para que la gente se haga una idea, que los que no trabajan en televisión no tienen por qué saber lo que es docu-realidad. Pero no sé, por lugares que hablan, de pantu-sabedras, por pluralidad. Una cosa sí te gustaría hacer. Sí, a mí me encanta como ese tipo de formato, me gusta mucho. Nada de entrevista, prensa dura, política. También me gusta, sí, me encanta, yo partí como periodista política, me encanta la entrevista. Eso se da mucho en el matinal igual, no es como que eso yo lo haya perdido. Sí, lo que pasa es que quizá en el imaginario de las personas que te ven es otro formato. No sé, yo sé que ha ido cambiando y que está mucho más informativo, pero probablemente yo en los matinales hoy día para mí son noticias. No sé si te estoy evaluando como una gran entrevistadora de política. Sí, por supuesto. ¿Me entendí? Estoy viendo que me dé la contingencia. O sea, somos un poco de todo, pero claro, no estamos focalizados en, claro, tú echando una buena entrevistadora, una elección a las 10 de la noche. Sí, toda la razón, toda la razón. Sí, también me encantan las entrevistas y también me gusta ese tipo de formato. Pero claro, como por ahí, algún... Me gustaría... Nunca too late, ponte tú, también lo encuentro entretenido. Ah, ¿nunca? No, sería buena entrevistando, yo creo que sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque tenía algo espontáneo, que creo que la gente admira mucho tú y yo y lo he escuchado, pero yo te conozco como somos amigas y tenía esa cosa espontánea que permite que la gente se relaje. Y tal vez eso también sirve mucho. Lo encuentro entretenido, sí. Habría que... Tienen que abrirse oportunidades también y distintas cosas, pero me gustaría esos dos formatos lo encuentro entretenido. No quiero entrar a Viña ni que se despida todavía Viña. Voy a volver al celular. Quiero saber... ¿Ya? ¿Eres, por ejemplo, Mirai hasta Instagram? Sí, Instagram es lo que más miro. Instagram es lo que más miro. Yo perdí Twitter. ¿Tú no fuiste alguna vez? Yo alguna vez... Yo sí. Yo era full Twitter. Pero no veo Twitter. No, yo tampoco. O sea, la X ya no me llama. Si es que necesito como ver algo informativo. Como el Google. Ya, a ver, como... Ay, no he visto este video y acudo a Twitter, pero X. Sí, X. X me cuesta, pero sí. No, no soy muy... No lo frecuento. Ya. Instagram es lejos. ¿A qué hora? ¿A qué hora tenés tiempo así como encerrada en el baño viendo la noche antes de dormir? Sí, no, pero debo reconocer que en distintos horarios. Me entretiene, eso me entretiene. ¿Y tenés alguna cuenta favorita? Es que sigo distintas cosas porque tengo desde, como no sé, gente que trabaja en la televisión. ¿Pero nacional o es gente de afuera? Tienda de decoración, internacional, nacional. Es como harto. Está como además bien informativo. Hay un montón de cosas que uno de repente se entera porque están pasando en Instagram. Los nuevos estudios de un cliente que tengo en Emporio 7 indican que la fuente informativa hoy día real es Instagram. No es ni Twitter ni los portales. O sea, cuando tú quieres saber algo inmediatamente, yo antes lo buscaba en Twitter. Reconozco. Yo pensaba que era Twitter, fíjate. Yo también. Yo reconozco que pasaba alguien, se moría alguien o había un partido de fútbol importante. Yo me metí a Twitter para saber en qué iban, qué sé yo. Bueno, hoy día debe ser la población un poco más joven. Ya, no sé, pero no creo. Van a Instagram. Mira. Entonces Instagram tiene dos cualidades. Una es prestar servicio, darte como consejos útiles y otra es informarte. Así te he comprobado los estudios que dice la grande empresa y yo te lo transmito como un dato. Es que además uno tiene una variedad que ha entretenido porque tienes desde animales, cuentas chistosas. ¿Y te cuesta subirte o subir a tu niño? ¿Tenía alguna regla en tu Instagram? Sabés que no. Y eso es un tema que también uno se cuestiona constantemente porque yo digo, uy, no los estaré subiendo mucho. A ellos les gustan las grandes, digamos. Les encanta. Ay, ya no. Pero es que ahí está el criterio de uno. Sí. Pero nosotros tenemos un cuentacuento que lo vamos a retomar ahora en el mes del libro. Vamos a volver con el cuentacuento que nació en Pan. Todos los domingos. Todos los domingos. Y ahí salen todos. Y ahí salen todos. Y ha sido súper bonito porque piensa que partí cuando todavía no leía ninguno. Porque fue en pandemia, en el inicio de la pandemia. Y ahora las dos mayores leen cuentos. Y ahora la tercera queremos volver con ella leyendo su primer cuento. Puedo mandarte a Pedro para que aprenda a leer. Pero por supuesto. ¿Tú les enseñas a leer? A las dos primeras les enseñé a leer yo porque me tocó en pandemia en la casa. Ah, ya. Pero si no al colegio. No, al colegio. Juntan las letras, los domingos. Sí, soy súper exigente en que las hago leer todos los días. Ella es exigente en varias cosas. En la casa de la Mari, por lo menos hasta donde yo recuerdo. La televisión, creo que hay en un lugar, ¿no? En mi pieza. Nada más. No. Los niños no ven televisión. Los fines de semana. En tu pieza. En mi pieza. Ya, no hay una salita. Eso es lo primero. Hay una salita y la tele no funciona. Los niños de la Mari, dime si me estoy acordando de una entrevista. Tienen que tocar un instrumento. ¿Sigue siendo así? Lo que pasa es que no tienen que tocar un instrumento. Pero a mí hay tres cosas que me gusta mucho enseñarles. Los niños, fomentarles la lectura. Fomentarles cualquier instrumento musical que yo no toco ni uno. Fomentar cualquier instrumento. No te alegan porque tú no tocas. Fomentar mucho el deporte. Sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué esas tres cosas? Porque está comprobado que cualquiera de esas tres cosas, en momentos difíciles o de estrés, te saca mucho de eso. Pero pueden ir con una, no tienen para qué ir con las tres. Pero yo les doy las oportunidades de que ellos vayan eligiendo. Por ejemplo, la mayor es la única que se quedó tocando piano. Ah, ya. El resto no. Hace deporte. Pero el resto hace deporte y el resto lee. ¿Lee en un libro a la semana, sí? No, no. Si no soy tanta libana poscarola. Tienen que leer por lo menos. No, sí. Van leyendo un libro a su ritmo. Eres relajada, pero son niños que han sido educados bajo el rigor, con amabilidad. Es que yo siento, no sé qué encontrar. Me queda un minuto, pero... Ah, yo encuentro. ¿Qué? El esfuerzo, la perseverancia y la actitud en la vida lo son todos. Voy a mandarle a mis dones inmediatamente. Y eso es un músculo. Yo sé que es un músculo. Yo tengo uno de catorce, que cumple quince y estoy en esa pelea. Nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí en online, en Radio Agricultura. Agricultura TV. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta aquí en online. Les quiero recordar, todos los domingos, a esta hora, una del día, en la Radio Agricultura y a las nueve de la noche, en Agricultura TV. Y seguimos conversando con María y Luisa Godoy, su primera entrevista post-Festival de Viña del Mar. Y ahora sí voy a meterme, Mari, en el Festival de Viña. Vamos, Carola. Primero, un balance de todos estos años. ¿Cuatro festivales? Cuatro festivales. Cuatro festivales. Bueno, sin duda la experiencia más importante que he tenido laboralmente. Es el gran desafío que he tenido en mi carrera. Uno de los grandes desafíos, pero el principal. Pero también fue una preciosa experiencia familiar. A ver, pero vamos de a poco. Primero, la angustia que existe real cuando el primer festival, tu primera aparición en escena en aquellos tiempos, cuatro años atrás. Fue el que menos nerviosa estuve. Mentira. Lejos. Pero te tomaste un medio rabochil algo. No, yo no tomo nada. No me pichicateo ni por si acaso, Carola. Tú sabés que no soporto como soy lo más anti-remedios que hay porque me gusta estar como sentil en la vida. Ya, pero el primero debe ser como... No, el primero es el que... El monstruo, las teorías que existen. ¿Sabés que no, Carola? ¿Sabés por qué? Porque yo sentía que nadie esperaba nada de mí. Y que no había ninguna expectativa. O sea, tú eres como el único rostro que había en el canal y había que ponerlo. No, pero sentía como que había como que la gente decía, uy, Martín se la va a comer, ella se va a poner súper nerviosa. ¿Eran amigos con Martín? No, nos conocieron ahí. Y nos hicimos amigos y tenemos la mejor de las ondas, muchísimo cariño. Pero yo sentía que no había mucha expectativa conmigo. ¿Y apenas? No, al revés, Carola. Yo soy de las personas que dicen que nadie se haga expectativa. Porque cuando nadie se hace expectativa, solo puede sorprender. Exactamente. Entonces yo decía, yo estoy en el mejor escenario. Porque todos creen que me voy a poner muy nerviosa. O sea, Martín iba a animar sola y tu tía era bonita. No sé si sola, pero había poca expectativa. Y yo me conozco muy bien y sé lo matía que soy. La gente no gastaba mucho mi currículum, pero yo había hecho muchos festivales. Yo había hecho dos veces el Festival del Guasol Mue. Yo había hecho tres veces el Festival de la Independencia Talca, que es mucho mayor. Son 180.000 personas. Había hecho bichato. Entonces tenía como una carrera con festivales en el cuerpo. Entonces ya sabía como lo que me iba a pasar en un escenario, obviamente, este, con mucha más resonancia. Y todos sabemos lo grande que significa el Festival de Viña. Pero entonces solo, yo decía, solo puedo sorprender. O sea, solo brillaste en el primer festival. Bueno, y me criticaron muy bien. Y efectivamente fue como sorpresa. ¿No te han criticado mal en general? No, no. Sabés que siempre muy agradecida de las críticas que han habido porque han sido súper positivas. Entonces yo venía así. El que yo te diría que fue el más tenso, lejos, fue el del estallido social. ¿Lejos por el ambiente que existía o porque ustedes venían también con datos? Porque digamos que se evalúa muchas cosas a la hora de subirse arriba de la quinta. Piensa que muy poquito antes de subirnos arriba del escenario, el presidente, el expresidente, Sastián Piñera, dice, encontramos acelerante en el entorno del Festival de Viña. A nosotros nos dijeron, aquí día a día no sabemos si se hace. Habían ciertos códigos de lo que nosotros teníamos que hacer si se empezaba a quemar la quinta. 20 minutos. No, es que esto fue terrible, Carolina. Pero cuéntanos con un poco de detalle para que la gente entienda también. Porque los códigos te los gritan al aire. A nosotros nos dicen cualquier problema grave que esté pasando, ustedes se van a pausa comercial. Y acuérdame que te cuente algo con eso. Voy a anotarlo en la pausa comercial. Y después nos decían, tú sabes que el momento más tenso de cualquier animador es los minutos antes de salir al aire. La media hora antes, ese es el momento de más tensión. Y a nosotros media hora antes de salir al aire, con Martín nos llaman a la burbuja, que es donde están los ejecutivos de los canales. Como con cara de preocupados. Y nosotros nos habían dicho, ustedes no se preocupen que no los van a pifiar porque, acuérdate que en ese entonces, el país estaba dividido entre una mitad que decía, no se tiene que hacer el Festival de Viña, y otro que decía, hay que hacerlo más que nunca y el país tiene que llegar a una normalidad y reactivar los empleos. Pero, yo también pensé que ahora en este festival también existió algo de dicotomía por el incendio. Pero muchísimo menos, muchísimo menos. O sea, yo lo sentí menor respecto a lo que estaba pasando ahí. Lo que pasa es que, claro, tenía muchas muertes. Entonces, era un festival en ese sentido muy difícil de hacer y doloroso. Pero el del estallido social, bueno, nos llaman a esta burbuja. Y a nosotros nos habían dicho, ustedes no se preocupen de las pifias porque van a tener una obertura de festival precioso y van a entrar de la mano con una niñita y cien personas arriba del escenario. Ya, perfecto. Y media hora antes de salir al aire nos llaman y nos dicen, no hay obertura. Me acuerdo. Entran los dos solo a capela. Marito Averes. Y me acuerdo que Pablo Morales, ejecutivo en ese minuto de Canal 13, yo le digo, Pablo, tú me puedes agarrar para la chuleta. Después de la obertura, que tú sabes que eso es el momento de mayor tensión, yo ahí en negación, de mayor tensión para todos nosotros. No. Prende la tele y me dice, están quemando los telos Higgins, están los músicos adentro, no hay obertura, hay tres autos quemados, afuera barricada, la gente no está pudiendo entrar a la quinta. Entran a capela, abres tu Mari. Dios, cargona. Lloraste, ¿qué? Ahí sentí un frío por la espalda. Ahí sí, que no hay nada que oír. Sí, ¿qué hago? Yo me había demorado en escribir mi obertura, porque era un año muy difícil, dos meses. Obertura que me la podía, perdónenme la expresión, pero en tu bar. Sí, claro. Y dije, ¿qué dijo Padrid? ¿Cómo hago? Y te sentís contra el tiempo. No, pero madre. Y entráis a capela, sin una música de fondo, caminando los dos solos, con Martín por el medio. Además sin saber qué iba a pasar a lo largo de la noche. O sea, tú no sabías quién más, o sea. Que tú sabías que estaban entrando los artistas, los estaban apiedrando, Ricky y Martín entrando en una vana acostado porque le tiraban piedra. Cramer, los hijos llorando porque es lo mismo. Y entonces tú decías ahí, ¡oh! Era muy difícil. Ese minuto, te diría yo que es el momento de más tensión que a mí me tocó en todos estos años. ¿Te acuerdas de qué dijiste? No me acuerdo. ¿Te acuerdas de qué? No tanto. No tanto, pero sí me acuerdo que el quiebre, que ahí como aplaudieron, que fue algo como nunca más sin nosotras las mujeres. Y ahí me acuerdo haber tenido un silencio y que la gente era aplaudido y dije, ¡puf! Pasamos. O sea, de la mano de Martín asistirme. De la mano con Martín, los dos. O sea, en ese momento. ¿Y todos los días de ese festival fueron duros? Todos los días fueron muy duros. ¿Y los artistas no se querían bajar? ¿No venir? No sé, porque Ricky y Martín. ¿Por qué se van a poner a esto? Ricky y Martín salvó el Festival de Viña. Ah, él fue. Ricky y Martín salvó el Festival de Viña porque los artistas internacionales lo llamaron a él para ver qué tan terrible era lo que estaba pasando. Y él bajó el perfil. Y él le bajó el perfil completo. Eso no lo sabíamos. Me encanta saber estas cosas. Sí, sí, sí. Son detalles. No, Ricky y Martín maravilloso. Lo salvó literal. O sea, lo empezaron a llamar y cuéntanos y vamos, no vamos. Y él le dijo, no, no pasa nada. Bajó el perfil y los artistas empezaron a llegar. O sea, para ustedes de haber sido un nivel de estrés, porque además todos los días era un nuevo desafío. Con 600 efectivos de la PDI adentro. Aterrado. Sí, no, era un festival. ¿Y tú niñitas las llevaste igual esos días? No, los llevé el primero y después no los llevé. No más. No, me dio susto. Sí, sí, sí. Porque imagínate que como que uno vio las barricadas que no podían entrar. Dije, ¿para qué los voy a exponer? Y no me acuerdo si los volví a llevar el último día, pero después no los llevé. Solo el primero me acuerdo y no me acuerdo si el último. Salud por lo que hicieron. Y este festival, salud, amiga. Salud por lo que hicieron porque... Yo creo que era importante que lo hiciera. Sí, puede ser. Son como momentos que marcan como ciertas etapas también de la historia. Y este festival, Mari, que bueno, estuvimos tan afectados y siento que el ánimo de la gente también, tan afectado por los incendios y justo en la quinta región. Yo en algún minuto le escribí a la Mari y le dije, Mari, esto va. Se había suspendido la gala, me contaste tú. Y yo dije, el festival va. Yo creo que... Y ahí yo me siento orgullosa del equipo que pertenecía estos cuatro años y de la alianza de TVN con Canal 13 porque creo que le dieron un muy buen vuelco. Y también el municipio, muy buen vuelco entre todos juntos. Porque primero rápidamente bajaron la gala, que era una frivolía hace el día de un minuto cuando habían cientos de personas muertas de una manera tan terrible, Carola. Porque nosotros con Pancho fuimos inmediatamente a los cerros y lo que vimos era... Yo como periodista he estado en muchas tragedias, pero no recuerdo haber estado tan afectada en una porque fue horroroso. No vamos a entrar en detalle. Porque fue horroroso lo que nos tocó ver y lo que... Pero sobre todo lo que vivieron esas cientos de personas y familias. Entonces era muy difícil en ese sentido este año el festival y el vuelco social que le dieron fue un muy buen vuelco y muy oportuno. ¿Y la gente siente que lo percibió bien? Sí. ¿Fue un regalo para ellos? Absolutamente. La gente nos decía en los cerros que nosotros fuimos varias veces con Pancho y fuimos en la quinta y fue el curado y fueron artistas. ¿Algo donaron además? Vi unas campañas con Desafío Chile. Con Desafío que donamos Casas con Pancho. Casas con Pancho, pero además hicieron una campaña. Además hicimos varias campañas. Claro, pero en el festival hizo una, ¿o no? Una recaudación durante... El festival todas las noches, las seis noches. Exactamente. Tú podías donar no solamente a lo largo de Chile, sino que a lo largo de todo el mundo había una cuenta permanentemente en la tele que tú podías donar y que además había... En la Quinta Vergara la gente podía llegar con los útiles escolares y con la necesidad... Había centros de acopio para distintas cosas. Pero cuéntame como tu experiencia del lado más mujer, mamá, sin entrar en ningún morbo, de haber recorrido y haber estado en la zona. Porque lo que uno ve en imágenes... Yo sé que yo cierro los ojos. Yo no alcanzo ni a mirar la mitad de la imagen porque me empieza a dar como una angustia. Además no solo pienso en la gente que murió con mucho respeto, sino que pienso en todos los afectados emocionales que existen hoy. Que hoy tienen trauma de por día, probablemente a lo que vivieron. Y además es algo que puede volver a ocurrir, que es mucho peor, digamos. Y que ha vuelto a ocurrir, gracias a Dios, sin víctimas fatales. Está bien, pero puede volver a ocurrir una y otra vez en esa zona. Entonces, ¿cómo fue eso? Sobre todo cuando hay desalmados que lo hacen de manera intencional. Y que eso... Fue terrible porque uno... Primero es terrible que haya sido intencional, pero sobre todo lo que implica morir de esa manera. No, no, no. Los relatos... ¿Cuál relato era más terrible que el otro? Porque uno estaba con una abuelita que corría con el nieto chico por el río de los cerros y no sabía dónde estaba la hija. La gente tratando de salir en autos y los atrapó el fuego. Por otro lado, vecinos que trataban de correr a la casa al lado. Fueron muy pocos. Por ejemplo, de una cuadra, el afortunado de la casa que no se quemaba y veía cómo sus familiares o sus vecinos de toda la vida morían de esa manera. Lo que fue horroroso. Porque no se nos puede olvidar. Porque yo siento que juntamos, reunimos la teletona, el festival, lo que sea, en todas las campañas. Pero no se nos puede olvidar esto. Porque aquí hay mucha gente, me imagino emocionalmente, con un trauma infinito. Mira, es tan terrible, tan terrible. O sea, no tengo palabra, digamos. Se han demorado mucho en identificar por la forma que fueron estas muertes, por cómo queda una persona después de algo así. Se demoraron también en retirar los cuerpos, después los familiares yéndolo a buscar. O sea, uno estaba despachando y sabías que ahí había muchas personas que habían perdido la vida y que todavía no podían ser enterradas. Ah, no, Carola. Así es que, ¿cuál historia humana es peor que la otra? Ahí ya hay mucho dolor todavía. Y lo peor, y que yo espero que se produzca rápido, es que ha habido también una reconstrucción lenta. Sí, supe que estaba un poco, bastante lento todo. Yo me alegro que el festival haya sido como un bálsamo, un pequeño bálsamo para este dolor. La gente nos decía con Pancho en los cerros, más que nunca necesitamos que se haga, que nos ayuden, que nos traigan alegría y también recursos. Sí, claro. Eso fue muy bonito que fuera el jurado, que fueran algunos artistas, como imagínate Manuel Turizo, tenerlo ahí en los cerros. Qué emoción. Oye, y Pancho Saavedra. Nuestro querido amigo Pancho. Lo amo, lo amo. Ya, con Martín nos llevamos súper bien. También somos muy amigos, lo quiero muchísimo. Ya, pero cambiar de partner, como cambiar de marido un poco. Un poco. Es que yo lo supe hace mucho tiempo. Yo lo supe al festival pasado. Me lo contó muy rápido Martín. Entonces yo sabía. Obviamente hubo una despedida de nosotros dos el año pasado con Martín. Y hubo mucho tiempo para saber que llegaba a Pancho. Y obviamente con Martín. Imagínate los momentos que vivimos, momentos de estallido social, nuestro primer festival. Y después con Pancho también. ¿Cómo fue? Porque para Pancho era su sueño, en alguna parte. De Martín también. Sí, está bien. Pero ya Martín llevaba tres, qué sé yo. Pero Pancho, este era su primer festival. ¿Cómo fue? Porque igual tú ya tenías como la expertise un poco. Y tú la fuerte, por decirlo de alguna manera, frente a este monstruo que no existe tanto. Pero bueno. No, se existe. A veces existe. Si no nos comen una pifiadera más o menos. Sí, pero es que ustedes se comen la pifiadera, pero nosotros en la televisión no. ¿Cómo no? No, yo siento que la televisión baja un poco un programa. Televisión, Mari. Bajan un poquito la pifiadera y solo los aplausos. ¿No? Estoy equivocada. O sea, mira. Todos los años yo he pensado lo mismo. Yo no alcanzo a ver un monstruo, excepto... O sea, con Bocelli se sentían claramente. Sí, excepto con Bocelli, pero que fue muy categórico, digamos, ya. Pero sin entrar... Pero así como que yo veo el monstruo que uno veía cuando chica, así como que de verdad no te la podía ir con la quinta. Uy, no sé. Yo siento que... No sé. Yo lo vivo en... Ella tiene más razón que yo. O sea, cuando tú tienes 15.000 personas, bife a mil, por Dios que se escucha. No, si te creo. Te creo. En televisión se puede ser que se escuche menos. Puede ser. Puede ser. Pero se siente fuerte. ¿Y qué estábamos hablando? No, de Pancho. Yo te decía, pero ¿cuál era su debut? Digamos, con toda la expertise que tiene. Pancho, para mí, fue un regalo compartir con él. Yo siempre he dicho que el 2023 me regaló dos amigos, Eduardo Fuente y Pancho Saavedra, y dos grandes amigos que quiero profundamente. Es que soy gente muy buena. Pancho es un ser humano maravilloso, con un corazón de oro. Es auténtico como uno lo ve. Yo lo pasé muy bien. Me reí muchísimo. ¿Te gustó como lo hizo? Ah, me encantó. Ya, de verdad. ¿De verdad? ¿Le diste algún consejo? Ser él. Ser él. Yo sé que han habido... De haber estado nervioso antes o no. Yo sé que han habido crítica, pero yo encuentro que fue... ¿Sabís qué? Yo encuentro que fue injusto. Porque si Pancho hubiera sido, como la gente critica, ¡ay, que no fue él! Que no gritó. Que la risa, que no gritó. Oye, si es que hubiera sido así, hubieran dicho, ¡oye, no tiene la estampa para el escenario! Oye, no se preparó para este festival. Venía a animar. Él llegó al tono, bajó el tono en momentos que tenía que hacerlo. Se preparó. Se preparó muchísimo. ¿Lo asesoraste con la vestimenta? Sí, se preparó muchísimo. Yo le dije, Pancho, no, fuimos a Miami, porque teníamos gira. Y le dije, Tom Ford la lleva. Todo el rato. O sea, lo asesoraste. ¿Cómo no vas a tener un Tom Ford arriba del escenario? Y mi compadre fue inmediatamente y se empaló. ¿Estaba nervioso? Yo creo que estaba nervioso como cualquier persona que viste a la Quinta Vergara, pero yo lo encontré muy controlado. Yo no he revisado, o sea, yo veo lo que vivo al aire. Ya, pero no he revisado todavía. No he revisado así como primera noche y todo. Pero yo encuentro, a mí me encantó. O sea, yo encuentro que sí fue cómoda, a la par, protegida. Pero muy cómoda. Nos quisimos mucho y siempre sentimos que éramos una dupla. Yo siento que trabajamos mucho como dupla y en el escenario también. ¿Te gustaron sus looks también? ¿Cómo se veía? Yo encontré... Sí. ¿Ya? Mi favorito es el verde. Mi favorito es el verde que era... ¿Que era brillante? No. No, fue verde como de terciopelo. Ah, ya, ya. Perfecto. Que yo me acuerdo cuando estábamos en Miami y le dije, mira Tom Ford, estaba ese verde. Y le dije, mira este traje. El traje verde fue el de la última noche. Ya. Uno de terciopelo, una chaqueta increíble que encontré. A mí sí me gustó. Ya. O sea, ¿Te gustó su desempeño? Todo en general. Yo sentí que este festival, yo creo que fue por los incendios. Tenía una sensación que había sido un poco menos como... Excepto Cheli, como glamoroso en general. Como que todavía está un... No menos malo, ojo, no estoy diciendo eso, sino que más prudente. Yo estoy en completo desacuerdo. Tú eres la doña. Tú eres la doña. En completo desacuerdo, no en la prudencia. En la prudencia creo que sí. Y de hecho yo con el vestido que abría lo cambié por el enterito blanco que me parecía... Que te veías espléndida. Que yo no podía ser protagonista y que tenía que ser mucho más sobrio lo que me pusiera el primer día. Y sí, lo cambié último minuto eso. Cuando se producen los incendios yo dije que tengo que cambiar completamente el look. Pero cuando uno dice en cuanto a show televisivo de los cuatro años que a mí me tocaron fue el mejor show por lejos. No, no, no. De televisivo no. Yo no hablaba de televisivo. Tuviste un Andrea Bocelli. No, es que Andrea Bocelli para mí es lo... Nunca... Yo en los cuatro años... Nunca. Es el único año que los números de cierre podrían haber abierto cualquier noche. Tú tuviste una primera noche de Alejandro Sanz que le cerró Manuel Turizo. Manuel Turizo que los Billboard acababa de ganar todos los años y ganó mejor canción del año a Shakira. O sea, tuvimos un show de primer nivel. Piensa que Andrea Bocelli de Viña se fue a los Oscars. Ya, pero Andrea Bocelli convengamos que fue casi una sorpresa para todos los televidentes que conocíamos a Andrea Bocelli pero verlo en el festival de Viña fue muy emocionante. Fue histórico. Fue histórico. Fue un hecho que uno no se lo esperaba. Más de 100 personas tocando instrumentos arriba, ¿no? Y era impresionante lo que había. Es algo que uno no se espera en Viña. Sí. O sea, fue un regalo. Fue un regalo. Exactamente. Fue un regalo y va a quedar dentro de los cinco mejores artistas que han pasado por la Quinta Vergara de los tomas espectaculares e inolvidables. Me queda un minuto. ¿No le mandaste un WhatsApp por ejemplo a Pancho el día anterior o la mañana del primer día? Ah, que dormíamos en la pieza al lado entonces yo me iba a meter a su pieza siempre. Pero nunca le mandaste así como querido amigo o nada. Sí. No sé si lo tengo eso o se lo dije personalmente. ¿Qué le dijiste? Le dije con todo los sueños se cumplen te lo ganaste segundo a segundo estar en este escenario por algo eres número uno vamos con todo te quiero muchísimo. Eres máxima. ¿Marie va a echar de menos el festival? Yo creo que sí para mí ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, todavía no sabemos pero lo no sabemos pero fueron cuatro años que qué más pudo pedir fue un regalo estar cuatro años en ese escenario. Es verdad. Me doy por súper pagada y me doy y muy agradecida de todo y como lo dije en la conferencia de prensa y con esto cierro o sea para mí y que siento que se produce un sueño el haber podido animar ese festival embarazada primera vez una animadora en la historia se cumple un sueño de que los hijos no sean un impedimento para trabajar y que el trabajo nunca sea un impedimento para trabajar si una mujer así lo quiere para tener unir por eso o sea de verdad fue un sueño ser la embarazada fue un sueño ser dando papa y creo que ahí se corrió una barrera para nosotras las mujeres que para mí era un sueño gracias querida amiga querida amiga por venir a ti Carolita todo el éxito en este programa está siendo espectacular con mucho éxito ha sido un honor poder conversar contigo fue perfecto nos vamos a una pausa y ya volvemos yo tengo una sección la siguiente que es de emprendedores me encanta y ahora viene una gran emprendedora amiga mía besitos a todos y ahora viene acá estamos de vuelta en online quiero agradecer a toda la gente que me comenta por redes que me comentó el capítulo pasado y ahora entramos en mi sección favorita no es que los invitados no los quieran pero esta es mi sección favorita que son de los emprendedores les presento a Catalina Aguirre mi gran amiga fundadora de Cumico bueno periodista con metóloga ella nos va a contar ¿cómo estáis Cata? bien Carola super emocionada que me hayas convidado y más emocionada de que te vea en tu faceta de periodista pero si tenemos las dos mismas facetas si volvemos pero que rico verte acá me encanta estoy feliz oye cuéntame un poco antes de meternos en Cumico que ay chao perdón se está yendo la Mari hablamos hablamos oye la Mari dijo que Ricky Martin que Ricky Martin ya les voy a contar que de Montale Cumico le había salvado un festival de viña si ya bueno pero voy a volver a la Cata si es verdad pero Cata primero tú ¿fuiste periodista? ¿trabajaste como periodista? si 15 años ah ya 15 años trabajé pero hace mil años Carola ¿y te gustaba? nunca me gustó tanto la verdad trabajé en televisión trabajé un poquito en radio también fuera dentro de cámara todas las anteriores y la verdad es que nunca me llenó al 100% siempre como que buscaba algo más ¿y en qué minuto llega la cometología a tu vida? bueno fue justamente por la televisión porque estaba haciendo unos programas en el canal en la red después de ahí llega el canal 13 pero todo todo relacionado con la estética con la belleza y ahí se me iluminó la ampolleta y dije esto es lo mío me encanta espérate está bien pero estabas investigando pero tú eras matea te cuidabas o sea siempre ah ya tenía ahí una rutina de vida toda la vida es que yo no me saco con suerte me saco con suerte en maquillaje perdón lo sé verdad no lo voy a decir perdón no lo hace la Carola no lo hago pero solo ocupa los productos comicos que también es verdad es verdad no es canja no es nada es así dale ya no yo desde toda la vida lo que pasa es que tengo una mamá que es no sé si decir pretencioso porque de repente la palabra pretenciosa es como un poco peyorativa pero yo siento que en la vida hay que ser un poco vanidoso y pretencioso absolutamente porque eso es quererse a uno mismo también bueno y yo lo vi en mi mamá siempre y en mi abuela también por los dos lados yo también lo veía pero es que eso se hereda es como que se contagia pero mi mamá se echa este perfume antes de acostarse o sea me acuerdo de chica mi mamá también toda la vida toda la vida tú haces eso sí también lo hago pero no voy a aprender de ella prontamente lo prometo sí pero fíjate que siempre me llamó la atención siempre me encantó el maquillaje siempre me encantó el tema de las cremas yo era seca en todas las marcas desde chica estoy hablando desde el colegio en que mis amigas me preguntaban Cata ¿qué crema está buena así como para potetú para la hidratación de la piel que se yo y era la que aconsejaba sin saber nada en el fondo además te sabía de maquillar todo no en esa época no aprendí a maquillarme mirando por el tema de televisión porque como trabajaba ahí lo tuyo era no tenía que ver con la piel lo mío tenía totalmente que ver con la piel y con el tema más que de envejecimiento porque cuando uno es joven como que el envejecimiento es súper lejano súper lejano te lo digo yo que cumplí 50 Carola yo estoy a puertas de los 50 también sí y como que bueno pero tú también te diré pero como que uno lo ves súper lejano y en verdad llegas a los 50 en dos patas sí pero no tenemos para qué amargar a todo el mundo no no amarguemos yo no me quiero amargar tampoco no y además a ti no te pasó la crisis de los 50 es que todavía todavía como no no estoy en cumplo 49 ya me queda un año un año pasa tan rápido sí está bien pero pero uno antes de cumplir 50 como que se te viene los 50 en la espalda después uno cumple 50 y la vida uno vuelve a tener 20 y ahí sí Carola y cómo es eso cómo se vive es que no no es inconsciente porque te prometo Cata que no es algo que tú me digas que hay regia te va regia no es algo de acá es de acá es una cosa que uno se levanta a la mañana y dice como llegué al pic como la mitad de la vida ¿no? un poco eso y con harto cariño la mitad de la vida sí un poquito pasado sí un poquito pasado ya pero cuéntame ya bueno te gustaba la piel o sea como que tenías esta afición siempre me encantó yo vi a mi mamá toda la vida sacarse el maquillaje en las noches ponerse su cremita o hidratante o nutritiva y con tono de ojos y súper matea todas las noches bueno de ahí estudié cometología sí no yo soy cometóloga de verdad desde Verita ya no 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 estudié cometología y luego me recibí por el ministerio de salud porque con todas las de la ley en el fondo aquí en Chile es súper importante ejercer con eso porque si no incluso te pueden cerrar un centro de estética si no tienes tu si no tienes tu rol en el fondo de cosmetóloga y ahí me empecé a meter de lleno en este mundo maravilloso que es fascinante que es demasiado que es demasiado que es demasiado que es demasiado que poco comerciante soy poco comerciante ni en la cartera nadie no anda con comico no ando con nada ya muy mal salí súper rápido de verdad bueno como somos las dos mujeres de 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 empresas no me puse ni hasta el ruch yo no tenía en la cartera hoy día aquí estoy bueno a capela pero estáis re me encanta como estáis carola bueno estoy chocha con tu programa ya cuéntanos siguenos contando porque yo quiero saber cómo cómo llegamos a comico cómo armamos esta marca cómo llega comico llegó de manera súper natural la verdad carola fue como jamás estuvo ni pensada ni estudiada ni 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 que yo dijera quiero ser empresaria o emprendedora o whatever nunca lo 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 imaginé ni lo ni lo dibujé en mi mente o sea la verdad yo estaba súper contenta como cosmetóloga atendiendo a una cartera bastante importante interesante de de pacientes sí de clientes y en la clínica la carmen moren trabajé muchos años y ahí la verdad es que me especialicé en todo lo que tiene que ver con envejecimiento facial esa es mi expertise en todo lo que son tratamientos no hay magia o sea quiero explicarle a la gente uno envejece eso es real uno puede cuidarse envejecer de mejor manera o de peor manera total total y absolutamente no hay magia no existe la crema que sea entrar al quirófano sí claro y y y y se van a acabar la arruga sí y tener efecto listín inmediato eso no existe porque si no estaríamos frente a la fuente de la juventud ¿qué existe? lo que sí existe son formulaciones que te ayudan a mejorar tu calidad de eso es un hecho a mejorar tu calidad sí a mejorar tu calidad de piel ya en el fondo ralentar el proceso de envejecimiento ya todos vamos a envejecer pero puedes tener una mejor versión tuya de tu edad porque uno no pretende o sea yo por lo menos no es tampoco mi mi modo de pensar de pretender tener 20 años menos de lo que tengo no 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 me interesa tampoco quiero verme bien a la edad que tengo y eso sí se puede lograr con buenas formulaciones pero formulaciones que tengan tecnología de por medio porque ese es el punto de lo que es Kumiko finalmente yo conozco bien la historia de Kumiko pero pero necesito que toda la gente ¿cómo? está bien Kumiko nace por algo orgánico se te presenta pero de ahí a llegar a la formulación como perfecta o precisa es un paso enorme ¿o no? porque una cosa es sacar la marca y otra cosa es sí es súper largo Carola y uno de los motivos por qué no nos quedamos en Chile y nos fuimos a producir a Barcelona es justamente eso porque aquí no está esa tecnología no está ese desarrollo en este mercado de la belleza de la cosmética entonces por eso para mí una de las cunas de la belleza es Barcelona Corea también lo es no Madrid Barcelona o sea es una de las cunas lejos donde tú encuentras los laboratorios más fantásticos y que le producen a toda Europa está bien pero como tú periodista está bien llegáis como a explicarle al señor científico oye quiero una fórmula y cómo sabéis que es la fórmula precisa ya porque mi mi expertise es la mesoterapia es un tratamiento que empecé a realizar a realizar en la clínica con mis pacientes y que consiste en armar formulaciones recordemos que bueno soy periodista pero después estudié la cometología entonces me metí de lleno en lo que es la estética y aprendí muchísimo a estas combinaciones de activos en porcentajes idóneos precisos para que no se anulen entre sí los activos y se potencien y finalmente logres resultados específicos en tu paciente de acuerdo a lo que a cuáles son sus necesidades entendamos que el envejecimiento son muchos muchas problemáticas no es solo arrugas y líneas de expresión uno solo uno cuando dice envejecer envejecimiento siempre lo asocias inmediatamente a lo que es arrugas es como lo clásico mucho más la flacidez todo lo que tiene que ver con manchas relieves irregulares son muchas muchas cosas y tú trabajaste estas fórmulas para que la gente entienda fuiste trabajando y llegaste ¿cómo sabes tú? ¿cuál es el olfato? porque yo sé que tú las has probado y todo si esta es la fórmula de verdad funciona porque uno siente que a uno teoría de todas las que más funciona no porque al final Carola las necesidades de uno sobre todo a la edad el target que es el que más está ahora preocupado nuestra generación es cuando realmente se empieza a notar ya mucho el envejecimiento entonces es el target que más se está preocupando hoy por tratar de mejorar o enmendar todo el fotodaño toda la exposición al sol que tuvimos en nuestros años juveniles que fue en esa época acuérdate con Coca-Cola con aceite con Coca-Cola con emulsionado con cualquier cosa pero es que era era heavy o sea realmente era de alto impacto ahora el sol de esa época era distinto al de ahora yo creo que era igual de malo no era malo pero no tan dañino como era actual te juro que por último eso es como un consuelo pero de verdad que eso es cierto si es verdad hoy en la capozona y montones otros factores voy a reconocerlo públicamente no soy pecosa soy manchada no soy pecosa de fondo pero en el fondo pero bueno eso es exposición es fotodaño bueno entonces que es lo que pasa que al final llega una edad en que tus necesidades son las mismas de tu target entonces todo lo que fue en formulación de la línea Kumiko yo fui mi propia colegio de India y además amigas y familiares en que yo les pasaba los samples en el fondo las pruebas las muestras que me mandaban claro y íbamos haciendo un pimponeo me demoré dos años más o menos en lograr las formulaciones ¿cuánto tiempo yo veo resultados antes que me cuenten la historia puntual porque no tenemos tanto rato pero yo ocupo una crema la que sea la que tú me recomiendes ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas? ¿cuántos meses? ¿cuántos meses? de verdad tres semanas de verdad pero de manera constante poscarola irregular yo ocupo lo tuyo irregular yo me lavo la cara y yo ocupo solo lo tuyo pero ya a las tres semanas porque la gente sepa eso es real eso es real no es verdad de hecho acabamos de hacer un estudio porque sentía que nos faltaba ese estudio del antes y del después sin modificaciones sin photoshop sin entrar a picar a la foto no tal cual tal cual y lo hicimos en colaboración con clínica la barba y los médicos que trabajan ahí en el fondo es certificado testeado bajo ojo de médico entonces es así Cata todos sabemos que uno de los socios o tu otro tu otro socio es Ricky Martín que en algún momento le enviaste no sé cómo se le ocurrió esta mente brillante le envió como un regalo a la casa en Los Ángeles y así fue ¿no? algo así y le gustó lo que probó y te contactó y me contactó ¿este socio ha aportado no capital ¿has aportado creatividad en este negocio? ¿se ha involucrado? ¿participa? ¿te opina? sí allá porque hay socios que son solo imagen no, no, no Ricky ha sido muy participativo por razones obvias post pandemia porque esto sucedió en pandemia sí ella no lo podía creer ni yo tampoco sí en medio de la pandemia ahí bueno él nos contacta y bueno y ahí también se dieron muchas coincidieron muchas cosas porque él estaba con más tiempo también entonces claro entonces ahí pudo probar bien los productos se dio cuenta que en verdad era lo que andaba buscando lo que le funcionó también lo probó su nana me acuerdo su mamá que es muy importante para él y su marido su ex marido en el fondo porque ahora estáis a parar pero bueno tuvo muy buenos resultados y ahí fue cuando nos contactó entonces durante todo el 2020 que fue la pandemia ¿no es cierto? sí 2020 y 2021 claro todo el 2020 ahí fue todo nuestro nuestro encuentro y nuestro desarrollo probablemente tal como como socio y el aporte de él él tiene un porcentaje muy alto en la sociedad y él sí sí participa sí usa los productos sí o sí no se ha cambiado nunca de marca es lo que él usa y es lo que usa todo su staff que lo que trabaja junto con él o sea es que de hecho a mí cuando me preguntan pero en verdad tú sabes tus productos bueno pero es que Carola es que de repente la pregunta es que igual es es buena porque yo sé de fundadores o de gente que no usa su producto o que los combina con otro yo uso solo comico pruebo otras cosas pruebo puedo probar textura puedo probar por una semana también si hay un buen trabajo en otra marca por supuesto que hay que hacerlo porque hay que testear el mercado donde tú estás inserta pero yo no yo uso solo comico solo comico sé de que están hechas a las formulaciones sé lo que es en el fondo escúcheme ¿cuántos productos tiene comico? tiene son nueve diez y ahora van a llegar otros más ¿cuántos tiene lanzamientos? estoy pronto muy pronto coming soon coming soon vienen en el camino muy pronto sí ¿y podemos adelantar algo? ay sí yo estoy es que te juro que me ha costado tanto tanto porque llevo años como emprendedora yo entiendo lo que le cuesta pero año en llegar a la formulación perfecta año en qué en todo carola es que es una combinación de factores impresionantes porque tienes que llegar a una formulación que te funcione otra cosa importante que es muy importante el poder ajustarnos al listado de clean beauty de sephora acuerda que nosotros estamos en sephora creo que en sephora sephora sí sephora sephora ahí son súper estrictos súper estrictos son estándares internacionales carola aquí nada es que orgullo a la buena de Dios sí estáis súper orgullos yo sé que he trabajado como animal porque nos conocemos pero pero yo también quiero decirle a la gente porque nos queda súper poco rato explicarle que se puede eso quiero decirle a la gente sí si uno tiene un sueño una disciplina una perseverancia porque yo no solo talento yo también creo que hay mucha disciplina perseverancia para lograr traspasar la barrera digamos sí pero eso es para un capítulo entero carola para hablarlo sí el emprendimiento es una es de titanes en verdad es súper 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 desgastante y bueno yo tengo cuatro hijos tú carola también tenés hijos sé que sabes perfectamente lo que es el mamá no no es fácil pero bueno pero por uno ve ve la luz al final del túnel oye cata pero cuántos productos vienen antes de tener vienen cuatro cuatro nuevos ya cuatro ¿qué? sí dame alguna son específicos para un tema un temazo que es las manchas los cuatro son para los no dos yo solo tengo mucha mancha para mí es un temazo y para nuestra edad es muy 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 fuerte porque el envejecimiento va muy de la mano con la con la pigmentación que es la mancha pero me vas a emparejar lo que se busca es la lograr un tono unificado porque el sacar una mancha específica eso no es que a ver no vamos a vender es que lo que pasa es que al final eso lo tienes que hacer con un dermatólogo y el problema de la mancha es que es muy complicada porque depende de muchos factores externos e internos tuyos hormonales sobre todo entonces no es llegar ah voy a usar la cremita es pigmentante y con eso estoy solucionada tienen dos para la mancha y dos para reafirmantes la flacidez a esta edad es que el rostro no te voy a poner como diría mi madre lo que compro para el rostro no vale para el cuerpo no digamos que es lo mismo no poner el bote para el cuerpo pero tú sabes que la piel es un solo órgano así que en el fondo en el fondo podrías usarlo si quieres en el chaito ponte tú pero reafirmante solo para la cara no vamos a sacar nada para el bote no reafirmante es de cuello uno cuando habla de rostro facial es desde el escote hacia arriba es verdad si tal cual ya oye Kata cuerpo más adelante si cuerpo para otro programa no si hay cosas para otro programa te voy a conviar con tu socio cuando venga yo te voy a conviar cuando venga mi otro socio afuera tú sabes el otro cantante y todas las cosas Kata algún consejo breve para las emprendedoras más que nada creete creete tu cuento creete tu sueño yo creo que en ese sentido nunca pierdas la fe y la confianza en ti misma eso es vital es fundamental si hay que mirarse todos los días al espejo y recordarse es duro es fuerte es difícil pero te juro que hay que hacer el trabajo se puede Kata quiero felicitarte yo soy una gran admiradora a la Kata conozco esta historia se la pregunto de noche de vela se la pregunto de mañana le digo como lo logró no solo que Ricky Martin sea su socio sino que como conseguir que esta marca lograra esta perfección que tiene en el mercado porque de verdad yo siento yo soy bien mañosa que Kumiko yo tengo un amor especial no por la Kata con Kumiko yo me conecté con la marca así que puedo dar fe que sirven los espero les doy las gracias primero a todos los que nos vieron a todos los que nos oyeron los que nos oyeron y los que nos vieron en el programa nos esperamos el próximo domingo aquí en online no se olvide por la Radio Agricultura a la una del día y a las nueve de la noche por Agricultura TV Kata muchas gracias gracias Karola chau chau